Oye, veo que trabajas mucho como tu voz interior. Sí, sí, sí. ¿Cómo eres así? ¿O quién te ha ayudado? ¿O qué entorno...? Porque tienes, o sea, tu voz, con todo lo que me dices, es que tú te hablas mucho a ti mismo y te autoconoces muy bien como para saber programarte. No todas las personas llegan a ese nivel. Es decir, ¿tú eres así? No, no. ¿O cómo has ido trabajando eso? O sea, ¿qué factores en tu vida han hecho que tu seguridad, tu voz interior, tu autoconocimiento hayan ido mejorando? Me escucho mucho y verbalizo mucho lo que quiero. Ya está. Sé que esto hay toda una metodología de programación neurolingüística, creo que se llama o algo así. No tengo ni idea de nada de eso. Solo sé que lo que te digas a ti mismo te afecta. Entonces me intento decir mucho a mí mismo aquello que quiero conseguir. O sea, hablo mucho de que quiero ser la mejor academia de España. ¿Por qué? Porque sé que no lo soy, pero sé que quiero ir hacia allá. Entonces lo digo. Y lo digo mucho. Yo quería ser el número uno de la oposición de bomberos. No tenía nivel para ser el número uno, pero lo decía. Para acercarme todo lo que pueda. Entonces yo nada, yo antes de la oposición era así de coña. Yo era una persona completamente normal. ¿Qué hacía antes? Estudié en EF. Ah, vale. Ciencias de la actividad física y el deporte. Y salgué un seis y medio en la universidad. Ajá. Muy normal, muy medio, creí muy tal. No tenía pasión por nada, simplemente... O sea, a mí el cambio de chip vino un poco con la oposición. Y el cambio de chip fuerte vino con el primer aprobado. Que fue cuando, vale, aquí hay algo. O sea, sabes hacer algo grande, ¿no? O tienes capacidad para hacer algo grande y empiezo a ganar mucha más seguridad de a mí mismo. Vigilo cómo me hablo. O sea, y me escucho mucho. Y cuando me digo a mí mismo, o sea, ya no me pasa. Tío, eres muy malo, eres un paquete de ni de coña me digo eso. Y ya está. Vigilo cómo me hablo y trato de prestarle atención. Y verbalizo el cómo quiero ser. Y lo hago mucho. Lo hago contigo, lo hago con Raquel, con mi chica, lo hago con los trabajadores, lo hago con Asmel, lo hago con Claudio, lo hago con todo el mundo. Y mi recomendación con esto es que no hay ninguna ciencia, no es súper complejo, no es algo que hay que trabajar muchísimo y nada. Simplemente yo he ganado mucha seguridad vigilando cómo me hablo y hablando en aquello en lo que me quiero convertir. Es decir, forzando mi seguridad en mí mismo. Perdonándome los errores. Todos cometemos errores. No me fustigo. Al principio lo hacía. Pero no te fustigues por estar pensando en el extintor cuando estás hablando. No pasa nada. Todo es normal. Sí. Y tratando de ser un poco mejor. Y ya está. O sea, no hay ninguna... No es ningún hito imposible de conseguir. La seguridad se va ganando poco a poco. Sí. Y vas a ganar mucha seguridad cuando empiezas en la fase 2. Cuando empiezas en la fase 2 y veas que empiezas a sumar puntos rápido. Sí. Ahí la peli cambia, ya lo veas. Sí, sí. No, muchas gracias por tu consejo. Como el adelantarte y saber como qué es lo que va a pasar, creo que también da mucha seguridad a lo que vas a hacer. Sí. Ahora me dices, oye, la segunda vas a ganar tal, la tercera, el cambio. Y eso es como que te trazan el camino, ¿no? Como veo el Google Maps, sí, vale, va por aquí, va por ahí. No estoy perdido. Al menos. Sí, sí, sí. Tengo una indicación que va a ese rumbo. Eso es. Que va a ese rumbo. Gracias.